Gracias por acompañarnos una semana más en la entrevista especial en Tendencia de Inmediato. Les presento a nuestro invitado de hoy, se trata de Patricio Romeo Rávago y nos visita desde los Estados Unidos Mexicanos, es historiador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México. Bienvenido a su casa, bienvenido a TVS. Vanessa, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí en tu programa y de compartir aquí con la gente de Venezuela acerca de las tradiciones y la cultura de México. Sí, señor, que se han vuelto ya mundialmente conocidas. Nosotros quisimos darte un guiño a todo el pueblo mexicano con este cintillo que nos hizo Rania para justamente conversar de las Catrinas. Pero vamos con el Día de Muertos, el origen que tiene el Día de Muertos que ya se está celebrando tanto en México como acá en Venezuela. Sí, bueno, ya estamos desde ayer en realidad, ¿no?, celebrando son los días. Es una fiesta que dura tres días, en su duración mínima, digamos, porque hay casos donde puede durar hasta un par de meses. Y es una tradición que viene, pues, de una serie de orígenes muy diversos, ¿no?, de muchas herencias culturales. En principio tenemos, por supuesto, pues, la tradición, la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, que son los pueblos, actualmente los pueblos indígenas, ¿no?, en México. Pero también una influencia muy importante del cristianismo de la Edad Media, ¿no?, que nos llega, pues, a partir del proceso colonial, ¿no?, se impone esta religión a los pueblos indígenas. Sin embargo, lo que hacen es que van reelaborando, ¿no?, el pensamiento cristiano lo adaptan, ¿no?, al pensamiento mesoamericano y van insertando algunos elementos de su propia tradición, de su propia creencia. Y esta fiesta surge en la Europa medieval, ¿no?, también para darle un sentido cristiano a cultos muy antiguos que había en Europa, ¿no?, dedicados a los antepasados, ¿no?, y entonces lo que sucede con la Iglesia Católica en esa época crea estas dos festividades de todos los santos y de los fieles difuntos para transformar los antiguos cultos a los antepasados, convertirlos en devociones a las ánimas del purgatorio, ¿no?, que son las que están esperando para purificarse y poder acceder al cielo. Ahora, vemos en altares hermosísimos con flores, hay una flor específica, no sé cómo se llama, naranja, ¿cómo se llama esa flor? Esa flor es cempasúchil. El panzúchil. Cempasúchil. Cempasúchil. Así es. Sí, esa flor, y aparte de eso, pan, frutas, ¿qué tiene que ver las ofrendas?, ¿qué significan en el altar?, ¿y para qué? Bueno, parte de los elementos del pensamiento indígena, que se introducen en la fiesta cristiana, es esta noción de que la vida y la muerte forman parte de un ciclo, ¿no? Entonces, al morir, realmente no es que se terminen las cosas, sino que la muerte tiene un proceso del que se vuelve a engendrar la vida, ¿no?, y así se van sucediendo, pues, a través del tiempo. Entonces, se cree que los difuntos pasan simplemente a otro plano, a otro ámbito, ¿no?, y desde allí siguen formando parte de la comunidad, ¿no? Entonces, en estas fechas, la creencia es que las ánimas de los difuntos vuelven, ¿no?, regresan a visitar a las familias. Hay como una especie de comunicación entre los que estamos en este plano y los que trascendieron. Sí, 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 totalmente. Para eso son los altares. Totalmente, ¿no? Es como cuando va un familiar muy lejos y uno lo espera y lo recibe, ¿no? Entonces, se le prepara comida, se prepara este altar con las flores, con las velas, ¿no?, para alumbrar el camino, los alimentos, pues, para obsequiarles, ¿no?, para que descansen del viaje, porque, pues, vienen desde un sitio muy, muy lejano, ¿no? Y otra serie de elementos que van variando en cada cultura, ¿no? Cada pueblo indígena de México tiene sus particularidades y se les honra, ¿no?, se les recibe con esto. Allí estamos viendo ustedes, bueno, las imágenes de toda la agenda que tienen preparada porque, además de celebrar la cultura mexicana, celebramos esa unión y esa alianza entre la cultura venezolana y la mexicana. Nosotros en los pueblos indígenas tenemos también, por ejemplo, de la Catompo, del pueblo Cariña, la Yongna, del pueblo Guayú, y se parecen en las tradiciones. Entonces, qué bonito que la Embajada de México, junto al gobierno bolivariano, el Ministerio de Pueblos Indígenas, hayan podido lograr una agenda y concatenar, que vamos a hablar más adelante de esa agenda. Pero, ¿cómo trasciende la imagen de la Catrina como tal? Incluso, algunos lo utilizan como un aspecto estético, de belleza, ¿por qué? De vanidad, incluso. Sí, bueno, tenemos que a finales del siglo XIX, los años 1800, en México, bueno, teníamos una dictadura, ¿no?, que era con Porfirio Díaz, y había algunos periodistas, algunos ilustradores, artistas, que hacían crítica social, entre ellos uno fue muy importante, José Guadalupe Posada, que su recurso era, estético, pues eran los esqueletos, las calaveras. Entonces, él le hacía una crítica social con imágenes de calaveras, y entonces crea un grabado que se ha vuelto muy famoso, que es la Calavera Garbancera, es su nombre original, que hacía una crítica a las personas que viniendo de un estrato social, digamos, popular, aspiraban o se identificaban con la clase alta, con la clase adinerada de la época, que en México se les conocía como Catrines, Catrinas, a la gente pudiente, digamos, de la clase alta. De allí viene el nombre. De allí viene el nombre. Después, hay una familia de artesanos, que son de la familia Azoteno, que crean una imagen en barro, una imagen tridimensional, ya de cuerpo completo, y en esa figura se inspira Diego Rivera, para pintar como parte de un mural muy grande, que es el sueño en la Alameda Central, y pone esta imagen de la Catrina ya en un paseo muy funcionario. ¿Es Diego, entonces, quien da ese paso internacional para que se conozca la Catrina como tal, a través de sus obras? Sí, a partir de este mural es que esta imagen se empieza a difundir ya fuera de México y es la inspiración, bueno, para toda esta tradición que tenemos ahora, ¿no?, del uso de la Catrina. Ahora, conversando sobre la ceremonia de lo que es el Día de Muertos, también, pues, se cree que tiene mucho que ver con la cosecha, porque en estos tiempos justamente se da la cosecha de maíz en México y quisiera que nos hablaras también de esa comunicación con la Madre Tierra, ¿no? Pues, bueno, parte de este pensamiento de los pueblos mesoamericanos es que están estos ciclos, ¿no?, y coincide el ciclo agrícola con el ciclo climático, ¿no? Entonces, aproximadamente en México tenemos una estación seca que va de noviembre a abril, más o menos, y una estación de lluvia que va de mayo a octubre, ¿no? Esto varía de una región a otra. Y entonces, la siembra del maíz se lleva a cabo entre abril y mayo y los siguientes meses es el periodo que toma para crecer el maíz y ya el maíz, digamos, maduro, las mazorcas, ¿no?, se cosechan a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, coincide, ¿no?, con la fiesta de todos los santos, de los fieles difuntos, el Día de Muertos. Entonces, tenemos que la ceremonia ya dentro de las comunidades indígenas en México tiene ambos sentidos. Por un lado es el recuerdo de los antepasados, de los familiares difuntos, y por el otro es un agradecimiento a la tierra, ¿no?, a la Madre Tierra por la cosecha, ¿no? Incluso se cree en algunas comunidades, ¿no?, pienso en el pueblo pulépecha, por ejemplo, que las ánimas de los difuntos están en el mundo de abajo, en el inframundo, ¿no? Y desde allí intervienen, ¿no?, pues para que la tierra sea fértil, para que haya lluvia, para que... La ceremonia de abundancia. Sí, exacto. Qué bonito. Vamos a corte, me está diciendo el señor coordinador, al regreso mucho más de esta fiesta cultural mexicana. Gracias por la sintonía que nos dispensan a esta hora en la entrevista especial en Tendencia, muy, muy especial, porque estamos conversando con el historiador Patricio Romeo Rávago justamente sobre esta celebración, que ya es internacional, del Día de Muertos, de cómo nace esa figura de la Catrina y cómo se ha vuelto justamente mundialmente reconocida esta festividad mexicana. Y nos quedamos en los días. Ya para la madrugada del primero de noviembre vienen entonces los angelitos. ¿Cómo es esa ceremonia? Sí, en la mayoría de los casos cada día tiene una dedicatoria especial. Entonces, las ofrendas se pueden colocar desde el día 29, desde el día 30 de octubre, varía, ¿no?, según la tradición de cada lugar. Pero se cree que en la noche del 31 y la madrugada del día primero, del día 1 de noviembre, es cuando se recibe a los angelitos, que son las ánimas de los niños difuntos, ¿no? Y hay culturas que también consideran angelitos a personas adultas, pero que no se han casado, por ejemplo, ¿no? Tienen como este significado, ¿no?, de que también son angelitos. Después, el día primero, durante el día, se cambia la ofrenda, ¿no?, se colocan alimentos nuevos, se ponen otras cosas, y se recibe en la noche del 1 al 2 a los adultos. ¿Son tres días de ceremonia? Sí, aproximadamente. Nuevamente, hay lugares donde los preparativos empiezan desde el 29 de septiembre, ¿no? Se empiezan algunas cosechas, a recolectar los elementos que se van a usar para la ofrenda, el intercambio en los mercados. Por lo general, termina el día 2, pero también hay lugares donde se puede extender hasta el 30 de noviembre, incluso, ¿no? Se hacen algunas ceremonias de despedida, ¿no?, también para devolver a las ánimas al lugar de donde vienen. Ahí seguimos viendo las imágenes que ustedes amablemente nos han traído. Hay una agenda importantísima de eventos también acá en el país. Recordemos que estamos celebrando también esa alianza estratégica México-Venezuela-Venezuela-México, partiendo de la cultura, que creo que es lo más importante, historiador. ¿Cómo ha trascendido la cultura mexicana? Ese nacionalismo mexicano, pero que, bueno, se ha expandido a toda la región. Sí, bueno, ahorita, como bien mencionas, es una colaboración muy importante que estamos realizando a través, bueno, de la Embajada de México, ahora con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México y, por supuesto, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Pueblos Indígenas, que han sido grandes aliados, ¿no?, de nosotros acá en México. Y, bueno, pues, en México esta fiesta del Día de los Muertos, del Día de Muertos... Que, ojo, no tiene que ver nada con Halloween ni nada de eso. No, no, no. Bueno, hay una relación histórica, ¿no? Y eso lo podremos platicar también. Pero, bueno, es una tradición que está muy viva con un sentido ceremonial y espiritual en los pueblos indígenas, pero también en otras localidades de México, ya en ciudades, otro tipo de comunidades, se ha convertido en un elemento de identidad, ¿no? Porque, además, los colores que utilizan para los altares, la vestimenta, son colores muy llamativos. ¿Por qué? Pues, bueno, las flores, el color, también son parte como del obsequio, pues, no es decir, la ofrenda, pues, no es nada más lo que se coloca de los alimentos o la bebida, ¿no?, sino también la misma flor, las luces, los aromas, ¿no? Es muy importante, es una dimensión que es muy relevante. ¿Como con incienso? Sí, se utiliza una resina que se llama copal, ¿no?, y que funciona como incienso, esta se quema y este aroma es lo que invita, pues, a las ánimas, ¿no?, a que ya vengan, ¿no? Y también sirve para calificar. Es a través del fuego, es a través de los elementos, además, de la naturaleza. Sí, sí, porque tiene nada más este sentido del agradecimiento a la tierra. De la tierra. Por eso, por ejemplo, tenemos la abundancia de las frutas y del maíz y, bueno, este conjunto de elementos porque está vinculada, pues, ¿no?, al agradecimiento a la tierra. Sí, y con respecto a esta expansión cultural, ¿qué nos podría decir? Bueno, en México, después de esta dictadura que hubo en el siglo antepasado, viene un movimiento de nacionalismo, es decir, de construir una nueva identidad para México que retomara las raíces de la tierra, pues, o sea, de las culturas arraigadas en la tierra. Entonces, los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana, más o menos entre los años 1920, 1950, sobre todo, empiezan a recurrir a elementos de las culturas indígenas o de las culturas rurales y para proyectar una nueva imagen de México, ¿no?, como una nación con una cultura rica, diversa, ¿no?, y uno de estos elementos fue el Día de Muertos, ¿no?, que se empieza como a volver una fiesta nacional, ¿no?, desde esta época y va avanzando en el tiempo hasta que, pues, prácticamente en todo el país se celebra, ¿no? En todo el país. Mira, tenemos aquí la agenda que se está manejando ahorita, a las 2 de la tarde, en PDVSA, a la estancia, puede ir usted y va a tener la actividad infantil, con cuentacuentos, etcétera. También a las 4 de la tarde va a estar una conferencia que se titula Viva los Muertos. A las 6 de la tarde va a tener la cita en la Plaza de la Juventud, es la inauguración con ofrenda y la película El Libro de la Vida. Para el día 2 de noviembre, mañana, tenemos el evento central en el Museo Alejandro Otero. A las 10 de la mañana es la inauguración del tapete artesanal monumental, con música, danza y degustación. Y del 2 al 5 de noviembre va a estar el cine mexicano sobre la muerte y los muertos. Ahora, esa trascendencia, ese plano espiritual, ¿cómo podemos llevarlo nosotros también a ese plano de renacimiento de nuestros pueblos, de nuestras culturas? Bueno, pues la cultura es una fuerza muy importante. Finalmente, si los pueblos han resistido, no solo resistido, sino se han reconstituido después de todo el proceso colonial y los procesos de despojo y de pérdida de identidad, ha sido por la fuerza de la cultura. En algún momento fue un refugio que permitió conservarse. Y ahora, con toda la movilización de los pueblos, la defensa de los derechos, la recuperación de espacios físicos y sociales, pues ha sido a través de la cultura. ¿Cómo se proyecta a través de la cultura lo que los pueblos son y cómo quieren ser reconocidos y apreciados y ocupar el lugar que les corresponde en el contexto de nuestros países? Hay una revolución cultural en nuestra América, ¿podemos decir, en estos momentos? Sí, yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Hay una búsqueda de retomar esta revolución cultural que fue relegada, invisibilizada, despreciada. Transculturizada, ¿podemos decir, utilizando ese término? Sí, totalmente. Bueno, ¿cuál es el gran mensaje que nos deja los pueblos mexicanos y el pueblo venezolano en torno a toda esta ceremonia de Día de Muertos? Pues yo creo que es encontrar aquello que nos identifica, que nos une. Sabemos que tenemos diferencias culturales y de otro tipo, pero que en la diversidad podemos encontrar estos lazos que nos permitan, a través de las expresiones de nuestras diferentes culturas, fortalecer la hermandad entre nuestros pueblos, entre nuestros países. También podemos citar las redes sociales, tanto de la Embajada, para que sepan toda la agenda, como tus redes personales, por favor. Bueno, más que mis redes personales, me gustaría compartirles que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tenemos las redes del Instituto, que son INPI-MX en todas las plataformas. INPI-MX, en todas las plataformas. INPI-MX. Y aparte, el Instituto tiene un pequeño museo, también en la Ciudad de México. Perfecto. Se llama Mi Museo Indígena, en las redes, nos encuentran también en todas las plataformas. Y aquí me imagino que van a ser también como una representación del museo, en las actividades. Sí, también, bueno, es parte de mi misión en esta ocasión. Qué bueno, bienvenido siempre, historiador, esta es su casa. Le agradezco mucho, estoy muy contento de estar aquí. Venezuela y México, una sola nación. Somos hermanos, somos pueblos hermanos. Somos pueblos hermanos, así es. Bueno, ustedes muchísimas gracias. Disfruten también de estas celebridades, justamente con toda la alianza internacional que le brindamos desde Venezuela para el mundo. Gracias, continúe con mucho más de TV. Gracias, continúe con mucho más. Gracias, continúe con mucho más.